Hola, bienvenido a Villanueva de Córdoba, me llamo Fernando y soy repoblador. Dejé la ciudad para criar caballos frisones en mi pueblo. Villanueva de Córdoba es un municipio perteneciente a la comarca cordobesa del Valle de los Pedroches. Esta localidad experimentó un importante aumento demográfico en las primeras décadas del siglo XX, llegando a sumar más de 6.000 habitantes en 40 años. El impulso de la ganadería porcina y de la industria de derivado del cerdo en ese periodo convirtió a Villanueva de Córdoba en uno de los pueblos más prósperos de la comarca. A pesar de esto, el estancamiento del sector primario a partir de los años 50 hizo que muchos vecinos tuvieran que emigrar, llegando a perder casi 5.000 habitantes en solo 20 años. Desde entonces, la población ha seguido en descenso y en la actualidad cuenta con algo más de 8.000 habitantes. Entre ellos, están vecinos que están regresando a su pueblo para emprender y contribuir al desarrollo del sector primario. Estamos en Villanueva de Córdoba, donde se encuentra la yeguada. Vienen a la primera toma del día de su ración de pienso, aunque allá normalmente están sueltas. Esto es una finca amplia, una finca grande y normalmente no están estabuladas. Pero también tienen que entrar aquí, como estamos en época de reproducción, ahora entran y ahí podéis ver semental, que es el que ahora se va acercando a la yegua que está en celo y así podemos saber cuál está receptiva para poder echarle el caballo y seguir teniendo potritos. Bueno, ¿qué es lo que le echas de comer? ¿Qué vemos que tienes ahí en el cubo? Esto es un concentrado, un concentrado tipo pellet, de un formato un poquito más grande, para poder echarlo en el suelo y que allá puedan ir cogiéndolo bien con los labios y al final un complemento, un complemento para todo lo que vas necesitando. Porque ahora mismo, gracias a estas lluvias, alimento en el campo sí que tiene, ¿no? Gracias a estas lluvias tenemos agua, tenemos alimento y tenemos el campo ahora mismo precioso. La dehesa ahora mismo está muy bonita. Y ahora en primavera hay algunas yeguas, bueno, en concreto todas están preñadas, pero unas ya se han adelantado y han tenido sus potritos. Tres y uno reciente de esta noche que ahora os lo enseñaré. ¿Y estos que tenemos por aquí cuánto tiempo tienen, más o menos? Pues aproximadamente uno tiene cinco días, siete y nueve. Son muy pequeñitos. Bueno, Fernando, ¿qué tipo de razas son estas yeguas que tienes aquí? Pues estas yeguas son de pura raza frisón y tienen muchísimas características propias de la raza, como por ejemplo el pelaje, la fisionomía, son caballos originariamente de tiro, son caballos de enganche, pero sí es verdad que como podéis ver, poco a poco la raza ha ido evolucionando y es verdad que ya prácticamente estaría como un caballo de montura. Ahora mismo estamos viendo entonces que está la cosa tranquila. Ahora de momento está la cosa tranquila, porque normalmente el primer celo después de parir la yegua a los diez días. Todavía no han cumplido ninguna a los diez días, entonces todavía no están en pleno celo. De todas formas, si ese celo de los diez días se pasara o no llegase la yegua a estar en celo por estos cambios estacionales tan bruscos que estamos teniendo, cada 21 días repiten celo. Igualmente, como todos los días, mañana, tarde y noche, entran a esta zona a comer y al lado de ese mental, pues vamos diariamente controlando y haciendo un seguimiento del celo. O sea que tú tienes que estar aquí con todos los ojos puestos. Directamente, 24-7. Nos has dicho entonces que tenías un recién nacido con unas horitas. Efectivamente, esta noche a las tres y medio de la mañana nació. Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. Aquí tenemos el potrito, el que ha nacido esta noche. Tiene apenas cuatro horas de vida. ¿Y cómo ha ido el parto, cuéntanos? Ha ido muy bien, ha ido muy bien. La verdad que como en la finca lo tenemos todo monitorizado por cámara, veamos perfectamente en el momento del parto y si tenemos que asistirlo, pues lo asistimos. Es una yegua atraída directamente de Holanda y la verdad es que es muy buena. Tiene muchas peculiaridades, sobre todo su belleza, nobleza y al final, pues mira qué buenas son. No se van, están completamente en libertad y no presentan ningún signo de miedo. Ellos saben perfectamente de que no se les hace nada y luego también, pues bueno, en su genética va la nobleza, de que son muy buenos. ¿Por qué un caballo que principalmente viene de Holanda? Por la familia materna, fueron inmigrantes, mi abuelo, a Bélica. Entonces siempre he estado muy unido a Centro Europa y de ahí un poco de conocer esta raza y también, bueno, pues al final ellos solo son los que te eligen a ti. Fernando, ¿tiene nombre este putrito? Bueno, como ha nacido esta noche todavía no tenía nombre, pero quiero dar una sorpresa y ya que es un machito, le vamos a llamar Repoblador. Ah, pues listo, como su dueño entonces, ¿no? Vaya, así es, sí, sí. Que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte. Yo sé que te quiero y no escucho a nadie, hoy tengo la suerte de volver a... Hola, muy buenas chicas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Fernando? ¿Dónde caminas? Pues muy bien, aquí, venga, a veros, ¿cómo vais? Fernando, pero ¿y ahora dónde nos has traído? Pues mirad, aquí al obrador de Eva y Cris. Son nuestros dulces típicos del pueblo, se llaman rosquillas, cada rosquilla no tiene nada, pero son rosquillas. Y lo otro se llama cagajón. Me vas a preguntar que por qué se llama así, eso ya me lo estaba esperando yo, no te lo voy a decir. Sí, como Fernando ya lo sabe, cuando cagan las mulas, echan así uno de esos que parecen redondos y se llaman cagajones. Pues eso es esto, cagajón, que está feo decirlo. Esto lo ha hecho así en redondito y se abre, se abre, se abre, se abre y se queda la forma de un cagajón. Pero esto hará más bueno, ¿no? Esperemos. Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Está más bueno o no? Hombre, están especiales, además que tienen muchísima fama. Esta masa primero se tuesta y una vez que ya se ha tostado y está fría, pues ya se echa a la amasadora y ahí ya se le va echando a los huevos. Y luego se empiezan a freír. Este dulce tarda mucho en freír y se tarda unos 20 minutos. Fernando, ¿es complicado pasar por delante de la puerta de este obrador y no entrar a comprar? Es prácticamente imposible. Hombre, puedes pasar de largo, pero tiene que estar la puerta cerrada. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que tienen ellas? Supongo que tendrán más cositas. Al final, pues bueno, tienen de todo un poco, pero sobre todo la fabricación artesanal que tienen. Al final, ahí es donde está la esencia y la calidad de los productos que a día de hoy no llegan a todos los públicos. Los dulces están siempre viajando, todos los días, va para Barcelona, va para Valencia, porque la gente del pueblo que vive fuera, lo primero que pide cuando llega es que le lleven rosquillas y cacajones. Y hay mucha gente que nos ha escrito esto por Facebook sin conocer la aldina para que le mandemos dulceitos. ¿Qué hacéis después con ello? Contadnos, que supongo que el proceso tendrá que seguir, ¿no? Eva, por ahí, ¿qué se hace? Sí, la rosquilla va, el negado al miel, la pasamos ahora por la sartén y el cacajón se pasa por la azúcar. La clienta dice, si es que nos tenéis alimentados con el olón más que con pasar por la puerta. Yo voy a decir una cosa, damos fe porque ha sido entrar y ha dicho, ya estamos alimentados. Esa es nuestra señal de identidad, es que la gente que viene le recuerda y nos dice siempre que le recuerda el aroma a su infancia y a cuando se lo hacían su madre y su abuelita. Nosotros eso es un orgullo porque es lo que realmente queremos llegar. Pues mira, no hay nada más bonito que hacer algo que te destina. Y si además lo sabes hacer bien, pues pones todo de tu parte para hacer de ese hobby un negocio rentable. Y ella sacó su vena artística, su imaginación y ese fue el empumón con el que hizo el proyecto este tan bonito de la edición de la sartén. Al igual que han hecho Cristina y Eva, de su hobby y de su pasión ha sacado su negocio y ahí tenéis mucho que ver los dos. Sí, bueno, al final todos, ¿no? Si tenemos esa pequeña posibilidad, esa oportunidad, independiente también de esos gastos, que el día a día no te suponga un esfuerzo de que no quieras ir a trabajar o quieras hacer, al fin y al cabo que vas contento al trabajo. Y eso a día a día pues no tiene precio. Yo no sé tú, Fernando, pero yo aquí me pego unos hinchos, Natalia. Aquí días de 12, 13 horas, lo hay mucho. Media jornada. Venga, piedad, que esto está ya. ¿Para meterle el diente? A ver, a ver, que yo no me pienso ir de aquí sin catarlo. Venga, venga. Dame por aquí. A ver. A ver cómo está eso. A ver. Venga, venga. Está buenísimo. De verdad, chicas, gracias. Nos tenemos que ir, piedad. Yo me llevo uno para el camisón. Venga, yo he hecho nada. Venga, uno para el camisón. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Venga, un placer. Adiós. Bueno, mira, piedad. Te voy a presentar a mi pareja, Isabel. Hola, Isabel. Hola, encantada. Te vemos ahí la mar de agucho en el solito. Vaya, después de trabajar lo que se merece una, ¿no? Un poquito de descanso. ¿En qué estás trabajando? Pues ahora mismo trabajo en una oficina en un pueblo cercano de Villanueva de Córdoba, en Pozo Blanco. Pero bueno, en mi tiempo libre también lo dedico un poco a ser guía turística. Bueno, pues aprovechando que eres guía turística entonces, Fernando, nos puede contar algunas cositas de Villanueva de Córdoba, ¿no? Seguro que sí, que os puede contar muchas cositas de aquí de la plaza. ¿Te animas? Me animo. Pues venga, vámonos. Mira, piedad. Nos encontramos en la plaza de España de Villanueva de Córdoba, donde se encuentra uno de los símbolos, ¿no?, de la guerra civil como el refugio antiaéreo. Pues bueno, donde se refugiaban, ¿no?, durante la guerra civil, ¿no? Villanueva de Córdoba, ¿no?, ostentaba un papel importante durante la República Española en la provincia de Córdoba. Para refugiarse de esas bombas, pues se construyó lo que estamos viendo ahora mismo. Hoy en día esto se utiliza para actividades municipales del municipio como tal. Ahora estamos en otro de los edificios emblemáticos de la plaza de España de Villanueva de Córdoba, que es el edificio de la Real Audiencia. Un organismo que se creó en el Reino de Castilla, bajo el reinado de Enrique II, allá por 1369-71 aproximadamente. Aunque este edificio fuera así, en el siglo XVII también en Villanueva de Córdoba fue la Casa Consistorial o el Cabildo de Villanueva de Córdoba. ¿Y eso de la audiencia, qué se hacía aquí? La audiencia provincial lo que ostentaba, ¿no?, era ese organismo máximo de justicia en el Reino de Castilla. Muchas gracias, Isabel, por enseñarnos tanto. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Adiós. ¿Creciste con el caballo? ¿De dónde te viene la dedicación? Me viene por parte de mi padre. Mi padre ha sido muy aficionado al mundo del caballo y de ahí, poquito a poco, ha estado metiéndose en mi vida. Fernando, ¿y siempre tuviste claro que querías dedicarte a esto? No, en absoluto. Yo he estado trabajando, formándome y demás en el tema de fontanería y he estado siempre entre Córdoba y Málaga. Y al final un poco el mundo del caballo también ha sido un poco más de hobby. La pandemia fue la que marcó el detonante y me hizo darme cuenta de que al final menos es más y que la calidad de vida la puse en un primer plano. Bueno, el campo en el anual es para mí es una forma de vida directamente. Aquí paso muchísimas horas del día donde me siento muy cómodo y donde aquí siempre hay la misma crisis y siempre hay el mismo extrae de siempre. O sea, ninguno. Aquí podemos estar muy tranquilos. Fernando, ¿y por qué fontanería y no estudiaste directamente algo de equitación? Bueno, pues en aquel momento tampoco estaba muy metido en el mundo de la equitación, ya que estábamos trabajando y viviendo en la capital, pues no tenía tan cercano el campo o no tenía acceso tan directo con el campo. Entonces, directamente cogí el relevo generacional, porque mis padres poquito a poco se fueron dando pie a que yo cogiese la rienda de la empresa y en ese momento fue cuando decidí, bueno, pues no seguí estudiando, pero sí formándome sobre lo que estábamos trabajando en aquel momento, que es todo el tema del saneamiento. Ahora que ves todo lo que has conseguido, ¿qué le dirías al ser Fernando que vivió en la ciudad? Bueno, pues que quizás hubiese tenido que, hace un tiempo, soltar un poquito el acelerador y dedicar un poquito más a la calidad de vida. Muy buenas, Antonio. Hombre, Fernando, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Que buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Pues aquí, topando un portillo con las aguas estas de la Semana Santa, se han hecho muchísimo y aquí arreglando un poquillo a ver si ponemos esto bien. Oye, Fernando, ¿pero quién es? Aquí nos hemos encontrado. Es Antonio, el paerero. Se dedica a arreglar todo este tipo de paredes. De toda la vida, desde los 17 años. Cuéntanos, ¿cómo se arreglan las paredes de piedra? Pues muy sencillo y muy difícil, según. Pues esto nada, consiste en ir poniendo piedra, lo que se trata de irlas encajando, como para que la parada se quede llanita y se quede bien y no se caiga el portillo. Una gente las tapa con barro, otras con cemento y nosotros en esta ocasión, pues las vamos a tapar piedra sobre piedra, que se llama piedra seca. Toda la comarca se define especialmente por este tipo de construcción. Hay varios tipos de piedra, unas más gordas, otras más chicas. Estas más chiquitas las utilizamos para rellenar, que es una cosa muy importante que hay que hacer. Y luego ya puedes ir cogiendo la primera que ves y esa es la que vas a poner. Pues bueno, Antonio, te dejo con la faena. Muy bien. Que te sea leve. Venga, gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Buenas, Juan Jesús. Muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, él es Juan Jesús Zapan, es un jinete, tiene aquí su propio picadero y actualmente está montando un caballo de militares. No es un caballo que esté muy visto por la zona del sur, incluso en España. Es verdad que en Centro Europa sí es un caballo que está mucho más introducido a la obra de la montura y en doma clásica. Sin perder los orígenes de que es un caballo de tiro, o sea, un caballo grande, un caballo fuerte, pero sí es verdad que están despuntando y están haciendo muy buenos ejercicios y muy buenas calificaciones a la obra de la doma clásica. Bueno, yo creo que la belleza que tiene el caballo es indiscutible. Tú cuando lo ves, sobre todo compitiendo. Yo estoy enamorado. ¿Qué sientes al ver ahí a tu caballo? Pues muchas alegrías, ya que es un caballo que lo vi nacer, es de mis propias yeguas, es de mi propio samental, un caballo que desde pequeño apuestas por él. Esa es una silla de una montura inglesa, una montura para lo que viene siendo toda la doma clásica y al final todo lo que es el correaje y todo lo útil, por llamarlo de alguna manera, para que todo el mundo lo entendamos, son los correspondientes para la doma que está haciendo. ¿Qué es lo que se puntúa? ¿Qué es lo que se mira? La calidad de movimiento. De que todos los movimientos, el paso, trote, cuello largo, movimiento, que sea un paso con armonía. El trote lo mantiene, por ejemplo, la cara también la mantiene, el cuello, todo lo va manteniendo en una posición muy correcta. ¿Te vamos a interrumpir un poquito? Bueno, cuéntanos, para hacer tan buen jinete, ¿qué has hecho tú en tu vida para hacerlo? Aquí desde pequeño pues viendo animales, viendo caballos y sobre todo con muchas ganas de aprender, que era lo que te atrae esto, las ganas de aprender y de mejorar cada día. ¿Cómo es llevar un caballo de esta raza que encima tenemos aquí al dueño como para decir algo malo? Pues la verdad que es increíble porque Fernando además es amigo mío desde hace muchos años y es el primer caballo de esta raza que monto. Nunca he montado ningún caballo de este tipo. La calidad de trote que tienen estos caballos y la calidad de movimiento y la estampa que te llena una pista cuando entras con un caballo de este tipo. Pues luego es verdad que tiene unas condiciones físicas muy buenas. Yo estuve en Granada un año y luego en Caballeriza, en Córdoba Cuesta, pues tuve también dos años casi. Pero al final aquí en Villanueva donde teníamos aquí esta tierra y montamos aquí nuestra cuadra y la verdad que es un sitio espectacular para montar y progresar desde nuestra casa, desde nuestra tierra al final. Pero bueno Fernando, ¿ahora dónde nos has traído? Pues a mi taller de guarnicionería. Pero también eres artesano. También soy artesano. ¿Hay algo que no hagas? Bueno, sí, hay cositas que no hago, pero todo lo relacionado con el mundo del caballo y manualidad de artesanía, sí. Aquí tengo algunos pedidos listos para entregar de algunos clientes y ahora íbamos a dibujar el patrón para proceder al corte. Inicialmente utilizamos un punzón para marcar todo el perímetro del patrón para luego hacer el corte y no salirnos del sitio. Empecé a reparar mis cosas de mis caballos. ¿Qué es lo que pasa? Vi esa falta de artesanos, vi que no había, tardaba mucho, el poco que se estaba ya jubilando. Entonces al ver esas faltas, y a mí que me gustaba y se me daba bien, pues decidí emprender otra pequeña rama de negocio dentro de este mundo de la yeguada. Entonces podemos decir que has cogido otro hobby que se ha convertido también en tu trabajo y en tu negocio. Efectivamente, también, sí, sí. Soy afortunado en poder también llegar a desarrollar otro hobby y de él poder tener su repercusión económica. Bueno, Jesús, ya has terminado por hoy, ¿no? Sí, hemos acabado ahora mismo el entrenamiento y vamos a ver si le pegamos un duchadito y lo refrescamos un poco. Muy bien. La verdad que es muy bueno porque enfría las articulaciones y enfría los músculos después del trabajo intenso y aparte refrescarlo y como ellos ya se relajan. Saben que después de su ducha ya dejan de trabajar y acaban su entrenamiento. ¿Qué podemos ver que caracteriza la fisionomía de esta raza? Bueno, pues la fisionomía de esta raza, sobre todo la fuerza, ¿no?, que tiene por todas las extremidades delanteras, las extremidades posteriores. Está un caballo también con mucha crin, un caballo cuesta arriba, que lo que quiere decir es que al final la agrupa, el dorso, todo va hacia arriba. ¿Por aquí, por esta zona, hay muchos? ¿O incluso por Andalucía o por España? No, en concreto hay muy poquitos y yeguadas como tal las estamos dos. Realmente que ofrezcan documentación con todo tipo de trámites de consanguinidad, todo tramitado a través de la Asociación de Holanda, que al final es la que nos va mandando toda la directriz y todas las órdenes para estar autorizado como criador de la raza, porque no cualquiera puede hacerlo y gestionarla a su manera, puede hacerlo, pero no está haciendo realmente bien el trabajo. Bueno, ¿y cómo quieres desarrollar la yeguada? ¿Cómo la planteas para el futuro? En un futuro cercano, independiente de hoy ir aumentando el número de yeguas y dándole ese servicio a los clientes, ese servicio llave en mano, de que ellos quieren un potrito o quieren a lo mejor un callo con cuatro o cinco años ya montado y enseñado completamente directamente para disfrutarlo y también combinarlo con el turismo rural, turismo rural ecuestre. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Para mí venirme al pueblo ha significado sentirme orgulloso de empezar de cero y poder llegar a formar una yeguada muy específica, de las cuales en España prácticamente es muy poquito.